En ese escenario escolar, en ese escenario escolar donde el profesor de matemática llega y va, hay que mirar por arriba. El de social leyenda hay que mirar más por arriba todavía, y entonces la artística va por acá abajo. No, no podemos ver de frente a frente porque tenemos los mismos conocimientos, porque impartimos lo mismo, porque tenemos las mismas intensidades horarias, porque entre otras cosas, estamos formando personas igual que usted. Y la ley, por eso la ley es muy clara. Usted debe formar personas para que puedan seguir en sus ciclos formativos. Maestro Cristian, dentro de todo lo que ha mencionado, dentro de las dificultades que se presentan en las instituciones educativas, que no es solamente de Aralquilla, sino de toda Colombia, podríamos decirlo. Usted utilizó un término para hablar del cuerpo escolar de esos jóvenes que llegan a nuestras instituciones. Entonces, quisiera que lo ampliara en el caso particular. Esos cuerpos escolares que usted tiene contacto, ¿cómo son? ¿Y qué cosas ha podido desarrollar para cambiar esa condición que venía hablando de todas las dificultades que tenemos? Bueno, a ver, primero que todo, hablaremos un puntico. No son dificultades, es lo disímile que tiene la educación por el ejercicio pedagógico en el aquí y en el ahora. Tenemos chicos de todo tipo, de toda índole, de todo estrato, de todo género, porque ya no, todo ha variado. Entonces, nos toca estar haciendo una construcción diaria de lo que queremos enseñar o de lo que queremos transmitir. Barranquilla tiene una gran particularidad y es que el escenario donde está la institución educativa, que es institución educativa Alejandro Obregón, la única con profundización en educación artística en toda Barranquilla y creo que en el Caribe. Su área de influencia tiene barrios muy populares que aportan a la fiesta, más en una que es el carnaval de Barranquilla. Sin embargo, cuando esos chicos son confrontados con estas danzas, a pesar de que las hacen en sus barrios, pertenecen a danzas de estas, cuando les toca hacerlas dentro del colegio, no les gusta hacerlas, no les gusta representarlas. Entonces, ese es otro componente más. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se les lleva a representar la danza, se les pone como a hacer un remedio de lo que ellos realmente sienten cuando la están haciendo en su instancia natural. Danza de Coyongo, danza de Congo, danza de Marimonda, danza de Cumbiamba, lo que usted quiera, pero cada vez que se le dice, bueno, pero como tú bailes allá, puedes bailar acá. No, 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 yo aquí no voy a ir, yo voy a ir desde allá. Porque hay una transpolación de su escenario natural y ellos también sienten que eso es una violación. Entonces toca comenzar a hablarles con ellos sobre lo que es la valoración de la tradición como tal. Y cómo el saber y el reconocerse dentro de esa tradición los hace también ciudadanos del mundo, que no se van a confundir con los demás. Aparte de esto, tenemos otro choppy cultural que no aparece en el texto, y es que toda esta migración venezolana ha hecho que muchos estudiantes costeños, nacidos en Barranquilla, de padres costeños, de abuelos costeños, hablen ahora como venezolanos y quieran actuar como venezolanos. Entonces son todas las nativas. Si la escuela, a diferencia de la escuela antigua, que había, era un, digamos, que un edificio, y ese edificio, en ese edificio reposaba todos los elementos pedagógicos y eran inquebrantables, inamovibles, que es esta escuela de hoy es una escuela, digamos que, usar otro término, líquida, es una escuela que se va armando y formando en el día a día y en las, y con base a las necesidades y a las expectativas de ellos. Eso no significa que no haya un programa. Eso no significa que ellos van a explorar, digamos que, por donde ellos quieren. Hay un programa, pero ese programa se adecua a las necesidades de ellos y se intenta hablarle en el mismo idioma, de tal manera que nos convenza a ellos de que pueden aprender esto sin estar negando lo que ellos son. Maestro, hay otra cosa. ¿Cómo se va a aclarar? Uno tiene la noción de que Barranquilla es una ciudad que baixa, o sea, toda la ciudad de Barranquilla, es la noción que tenemos de afuera, por su carnaval es que reúne, como también. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo logra negociar? Porque ya hasta me lo dicen, no fue en el baile. ¿Cómo negociar eso que ellos bailan con no solamente la influencia venezolana, sino que tenemos el reggaetón y muchas otras cosas que al menos en las ciudades, en las grandes ciudades, están presentes todas esas manifestaciones? Diga usted lo que procede, negociación, o lo que usted me dice, ¿cómo hacemos para interesarnos, pero sin dejar de entender que ellos tienen una realidad? Bueno, primero de todo, en carnaval de Barranquilla se significa, en mayor parte, casi en un 90% en los sectores populares. En esos sectores populares donde está la champeta, el reggaetón, el golpe, el choque, el tote, el hit, 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 bueno, todos los movimientos habidos y por haber de golpe y de contragolpe. Aparte de eso, son ellos los que nutren las danzas tradicionales. Yo tengo una teoría y es que, así como nosotros vestimos nuestras casas en tiempo de Navidad, armamos un arbolito sin que nadie nos los mande, sin que nadie nos los ordene, el barranquillero o la gente que vive en el espacio territorial de Barranquilla, se adecua para la fiesta y a su la fiesta. De hecho, muchas personas únicas y exclusivamente bailan en el carnaval, del resto no quieren saber más nunca de Arsa, sino cuando vuelve nuevamente el carnaval. Entonces, son las otras dinámicas que hay. Muchas veces estos muchachos, ¿por qué se llegan a bailar? Porque es que no estamos en carnaval, yo bailo solo en carnaval. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta institucional? Crear un programa de ciclo, un programa para seis, un programa para siete, ocho, nueve, diez y once, que permita que ellos sientan que tienen la misma valoración de las otras áreas del conocimiento. Es decir, yo aprendo en matemática los números, a sumar, a arreglar, a multiplicar, a dividir, ecuaciones, trigonometría, cálculo y tal. Asimismo, se les enseña a ellos que usted puede ir aprendiendo de lo tradicional y de las danzas tradicionales, desde lo menor a lo mayor. En ese orden de ideas, ellos siempre están pensando que, profesor, nosotros el año entrante vamos a ver lo otro, el otro año vamos a ver eso. En ese orden, cuando se logra atrapolar el interés de ellos al interés académico, entendiendo lo académico por lo numérico de la nota, que es una forma de negociación, comenzamos a tener un resultado de otro lado. ¿Cuántos docentes, se lo pregunto, es para la pregunta que sigo, o sea, cuántos docentes tienen en ese proceso? Y para entender eso, ¿qué perfil necesitaría esa institución o las otras instituciones para que se logre ese proceso con lo más, bueno, y con los estudiantes? Bueno, en la institución solamente hay un solo docente, que soy yo, igual la institución es pequeña, solamente tiene un solo grado por curso, lo que implica que no puede tener demasiados maestros. Sin embargo, el perfil del docente en EGA, porque es una imposición de la Secretaría de Educación, es el perfil del docente que gane el concurso. La otra. Pero, igual, en Barranquilla hay una experiencia bien interesante, y es que la gran mayoría de colegios tienen profesores de danza. Hace unos años atrás, podríamos contar aproximadamente unos 35, 40 festivales de danza intercolegial, solamente intercolegial, que se realizaban en la ciudad de Barranquilla, y cada una con un coreógrafo diferente. Entonces, era un escenario que permitía también el ejercicio de montar, hacer coreografía y acercarse a esto. Entonces, la mayoría, por eso en el texto de ahí, cuando se dice que muchas veces se intenta tener la danza, pero como una cosa para mostrar, más que para fundamentarse en el estudiante. Entonces, yo tengo un grupo de danza en mi colegio, lo muestro, y el colegio adquiere su relevancia, pero que al interior no se está haciendo, acá se hizo a lo inverso. Se implementó hace 10 años un programa de ciclos propedéuticos del sexto a once grado, con la primaria no nos hemos metido porque no hay un profesor en la primaria que lo haga, pero el programa está para el profesor que llegue. Y la idea es desarrollar esos ciclos de interés que el muchacho pueda tener. Al final, si elige ir a la universidad a estudiar danza, resulta que cuando el muchacho llega, cuando sale de los buenos colegios, donde tienen buenos grupos, solamente sabe de la violencia y no sabe de lo otro. Maestro, lo invito a que responda a preguntas porque tenemos un público por aquí ávido de hacerle preguntas para que ellos nos cuenten cuáles son sus inquietudes frente a todo eso que usted nos está comentando en este momento. Maestro Cristiano, muy buenas, FAPES. Felicitarlo por esta sistematización que está haciendo del currículo y el PAN acto que está logrado defender en la administración educativa en la costa de la obra. Y me ha salto una duda que imagino que tendrá que ver ahora también con un aspecto de representación en el mes, y es el diálogo intercultural y con la población muy grande. ¿Cómo lograr que eso que usted está planteando de el aprendizaje significativo de nuestras tradiciones llegue también a ese grupo poblacional de venezolanos que están aquí en nuestras escuelas? En el caso de Santa Marta, también tenemos el mismo contexto, que esa es la forma de llegar a los lugares. Ojo entonces les hablamos que estas tradiciones nuestras, estas tradiciones públicas, también ya no ven con con esta población que migran. Bueno, a ver, el programa está diseñado básicamente, aparentemente para todas las personas colombianas nacidas en Colombia que reconocen su tradición, o que por lo menos tienen nada de idea de su tradición. Sin embargo, el ministerio del docente y pintar, hacer unas analogías, porque en folclore, en casi todo en punto, es muy similar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos unas analogías. Cuando se habla, por lo menos, de los rituales, judeocristianos, de la veneración, de las invocaciones de la Virgen, en cualquier nombre que sea, ¿qué hacen en Venezuela? No hacen una procesión, no hacen nada. Bueno, aquí vienen a hacer un festo. Es decir, hay unos elementos que coinciden en la mayoría, en el aspecto cultural latinoamericano, que nos permite hacer eso. Pero eso no debe estar escrito en el clase. Eso tiene que ser un plus del docente. Eso tiene que ser un plus de quien da la clase, que tiene que entrar. Porque el docente perfectamente puede decir, no, qué pena, pero a mí me pagan para dar una clase de folclore colombiano para colombianos nacidos en Colombia que en todo el mundo. Entonces, también hay que hacer un mea culpa. Es decir, ¿hasta dónde mi responsabilidad docente? ¿Hasta dónde mi responsabilidad de enseñar? Tiene que también entrar por fuera de los ámbitos. de los linderos territoriales que nos marca el Estado. Ahí tenemos la otra pregunta, Maez. Bueno, yo quiero aprovechar que tenemos dos cadenas brillantes ahí. ¿Qué es eso? También lo puedo ver. ¿Qué es eso? ¿O postulidad? Bueno. Dice, usted hablaba algo muy importante. Que falta docentes, pedagogos, para comenzar un proceso en los centros educativos. También faltan muchos líderes, líderes desde la parte administrativa. A veces los divas, desde un rector hasta un secretario de educación, hasta el ministerio de educación, no le da importancia a las artísticas. Pero si hay líderes, puede comenzar a hacer un trabajo de mucho impacto. Necesitamos docentes en los centros educativos que se comprometan a hacer todo un proceso. El ejemplo, si se quiere crear un área obligatorio, fundamental, hay que comenzar a convencer al rector. Que el rector convence al set up, al consejo académico, que el consejo, y después pasa al consejo directivo. Y buscar que atrás de una resolución, ¿sí? Se haga el P. Y que el P incluya la raza como un área fundamental, obligatoria, en el conocimiento como lo es. Y le aconsejo que lo comience desde primaria. Porque es que desde primaria, en el niño hay más compromiso, se enamora, tiene más disciplina. Y el ejemplo se ha dado en varias partes. En el secundario, usted lo acaba de decir ahora, ya hay muchos, ya tienen 11, 12 años. Y ya no se van a comprometer a cumplir eso. Hay algo muy importante. Hay un programa que se llama Jornada Única. Y yo creo que ustedes lo han escuchado. La Jornada Única se puede aprovechar para que la institución educativa aumente la permanencia más libre de los muchachos en el colegio. Que tengan hasta tres horas, cuatro horas más diarias. Supongamos que sean tres horas diarias. Son cinco días, serían 15 horas semanales. Ahí pueden cumplir las áreas artísticas y en el surlaraz. Pero necesitamos líderes, necesitamos convencer a la parte administrativa, necesitamos convencer también a un secretario de educación que valide cuando un rector le lleve una propuesta. Porque hay que nombrar profesores, no solamente profesores. Hay que nombrar profesores, hay que tener la infraestructura y hay que tener la dotación para que el programa sea exitoso. Pero se puede lograr muchas cosas cuando encontramos estos pedagogos que son muy escasos. Ahora hablamos por acá, lo que está haciendo la Universidad Antonio Nariño de Convalidación de Saberes. Eso, qué bueno, que a nivel nacional, ¿cierto? Estos dos sitios que están aquí, no se nos quede en Bogotá, que se vayan para las regiones, porque ya también lo necesitamos. Es muy difícil que una persona que estudie en Bogotá, en Medellín, se vaya para las regiones, por el mismo ambiente, por todas esas cosas. Pero vemos que hay ya universidades, yo lo sabía, del programa de la Convalidación de Saberes de la Universidad Antonio Nariño. Es un logro para Colombia, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos. Pero, usted hablaba de la ley 115 en el artículo 23, que habla sobre las nueve áreas obligatorias, que dice, obligatorias, habla del conocimiento. Y ahí está la área artística. Somos nosotros en las regiones, y somos nosotros los docentes, que no le damos la importancia, porque no tenemos una directiva que nos acompañe para que eso sea una realidad. Sí, a ver, James, hay una cosa. No podemos convertirnos en el muro de las lamentaciones, sin primero hacer un miancún. A veces el profesor de danza llega al colegio y la prectora brinca en una pata porque le llegó el que le va a hacer los bailes. Y el profesor no dice nada. El profesor no dice nada. Voy a decir una anécdota bien comprometedora. Cuando yo llegué con mi resolución, gané el concurso al colegio. Claro, y chévere, porque yo siempre quería tener un grupo de danza. Y yo le dije, y usted como que no le dio bien la resolución. Ahí dice, docente, pica danza, yo debo crear un programa propeléutico. Esto es un décimo grado porque fui nombrado para esa área como que se pueda desarrollarse. Entonces, muchas veces el mismo docente, de pronto, por ser un poco más fácil, montar cuatro bailes en el año y como al final no hay plata para la ropa, entonces se quedan los bailes ahí, se queda el impulso perdido. Pero no se da nada más tarea de entrar en ese escenario escolar, hablar de tu acto con el de matemática, de tu acto con el de ciencias naturales, de tu acto con el de ciencias sociales. Ahí es donde está el asunto. ¿Por qué? Porque cuando el profesor de la educación artística queda en igualdad de condiciones frente a lo que él exige académicamente y lo que exige el profesor de matemática, se nos va a ver de manera diferente. Hay un caso bien interesante y es, puede haber mil leyes, pueden haber mil formas, pero mientras el esquema sigue siendo el mismo, vamos a seguir en la misma. Bien, usted puede ser el mejor profesor de educación artística, el cual ya puede tener 30 profesores de educación artística, esa puede ser su profundización, pero ¿qué pasa cuando el niño llega a grado 11? Echen para ya las artísticas que me interesa en ganar las pruebas de matemática. Y se jodió en la capucha, perdón por la expresión. Hasta ella ya. Entonces toca. Ese muchacho que quería ser bailarino, estudiar danza, estudiar teatro, estudiar música, resulta que ya se quedó sin fundamento teórico, porque cuando llegue a la universidad, si me van a hacer un examen de conocimiento, no me podría responder. Porque tampoco nos dedicamos a enseñar en el saber, sino en el hacer. Y eso también tiene que revaborarse. Si queremos entrar, yo hablo del escenario escolar, en ese escenario escolar, en ese escenario escolar donde el profesor de matemática llega y va, hay que mirar para mí. El de sociales llega y hay que andar más arriba todavía. Y el de artística va por acá abajo. No, no podemos ver de frente a frente porque tenemos los mismos conocimientos, porque en facturamos lo mismo, porque tenemos la misma intensidad de horario, porque entre otras cosas, estamos formando personas igual que usted. Y la ley, por eso la ley es muy clara. Usted debe formar personas para que pueda seguir en sus ciclos formativos. A veces cometemos el error de creer de que es que yo en el colegio puedo formar artista. Es que yo en el colegio puedo formar actores, puedo formar pintores, puedo formar bailarines. No, señor. Usted tiene que dar unas bases, que es lo que te dice la norma, para que ese muchacho pueda desarrollar esas actividades. Maestro, la ley me plantea cuando nos entregaron la capilla, que no es solamente danza ni música, sino que es una forma artística integral, que las instituciones, y yo no sé más si a usted le tocó o no le ha tocado, que no solamente son los lectores James, sino los mismos compañeros. No molesta porque usted como profesor de danza es el que hace que enruido la institución, pues ellos lo entienden como un ruido, no le entienden como alegría, no le entienden como otra posibilidad, sino como una cosa que hace distinto. Entonces, se hace, ahí sí lo puedo dificultar maestro, se hace difícil trabajar los mismos compañeros no mirando la estancia, eso. Creo que es un diálogo que se tiene que sostener, pero se tiene que sostener con concepto. Lo que es que a veces nos quedamos en lo cofónico, es que la educación artística sirve para generar mejores seres humanos, pero ¿cómo? Ya como fundamento yo hice. Eso no se puede quedar de la forma catapólica, estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Tienes que de manera ser ver a Vingrosky, ver a los teóricos, decir, hombre, vea ello, pero ya no esto también. La educación artística yo creo que es, es el área del conocimiento que tiene mayor fundamentación, en todos los pedagogos. Todos los pedagogos se fundamentan en la educación artística. Lo que digo es que no se fundamenta en la educación artística, sobre el conocimiento de la educación artística. Y, afortunadamente, es así. A mí me decía, no recuerdo yo tanto de una rectora, que me dijo, pero tú deberías sacar bailarines. Y yo le dije, ah, yo sí voy a sacar bailarines. Y ella, que es de matemática, que tiene cinco horas a la semana, no saca matemáticos, pero yo sí voy a sacar bailarines. Entonces, es eso. Bien, maestro, el tiempo en televisión es reducido y es desafortunadamente llamar aquí esta conversación. Muchas gracias por todas las ideas que nos plantea. Recuerden para todos que estamos en el 37 Foro de Expertos en DASA. Este año se está trabajando sobre la metodología de enseñanza de la DASA, y en particular de la DASA Fultórica en los territorios, organizado por los lanzantes de industria cultural, con el apoyo de la Universidad Antonio Nariño, con el apoyo de la Universidad Distrital, y con el apoyo del Ministerio de Cultura. Todo esto que hablamos, maestro, va a quedar en video para que la gente después pueda escuchar, no solamente la ponencia, que luego se va a sacar como un texto, con las otras ponencias de los maestros que participamos, sino que queda ese apoyo en los videos para que la gente pueda seguir mirando y reflexionando sobre este proceso de la enseñanza de la danza y de la danza fultórica en particular en Colombia. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos los maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!